Muy buenas, bienvenidos a cocinando paso a paso, os voy a mostrar como preparo el cafe batido utilizando cafe instantaneo, azucar y agua caliente, podemos utilizar azucar blanco o azucar moreno, la que mas nos guste, y pondremos 2 cucharaditas de cafe instantaneo, 2 cucharaditas de azucar y 2 cucharaditas de agua caliente, vamos a batir durante 2 o 3 minutos, la perfecta aproximadamente, y si vemos que nos hace falta mas agua, agregamos una cucharadita mas de agua, ya que si le falta agua no se va a batir bien, y podemos ver que empieza a cambiar de color, si va a tener un color un poco mas claro, y esta ya es la consistencia que tenemos que tener, ya tenemos listo el cafe batido, vamos a ponerle el agua caliente, y ya esta listo el cafe batido de a poco va a ir subiendo toda la espuma, tambien podemos agregarle un poco de crema o de canela que le queda muy bien, muy rico, un saludo y hasta el proximo video. ¡Gracias!